¿Qué es la nacionalidad mexicana? ¿Qué es la nacionalidad mexicana? La dañina historia de la llamada religión de la paz Ismael, árabes, confió en Esaú, habitantes de las cavernas, para vender a los hebreos israelitas, aztecas mayas incas, como esclavos hacia las Américas. África y sobre los mares de América del Sur, países latinos, después de los persas conquista y lavado de cerebro islámico de vulgaridad. Así que pregunto ¿realmente es derrotado o invadido? Y genocida por los mismos linajes RH negativos del Reino Unido, también colonos europeos como capitanes, los británicos. Eso es invasión, nunca hubo guerra. México ganó su guerra contra la línea de sangre RH negativa española en el año de 1862 el 5 de mayo. Luego los invasores anglosajones europeos pidieron ayuda a los británicos para la toma de tierras de Mexicán. Los irlandeses se negaron a luchar contra los mexicanos. Y hasta el día de hoy se realiza una limpieza étnica a través de la trata de personas contra el pueblo de Mexicán. El verdadero linaje hebreo organizado por los mismos linajes RH negativos que su enemigo, hoy los hebreos mexicanos siguen siendo ilegales en su propia tierra y país.